Hoy es un día de duelo nacional. Se han tipificado 19 femicidios aquí en nuestro país. En radio y televisión hacemos un minuto de silencio. En medios gráficos y portales de noticias, las páginas se ponen de luto y prevalece en todas el color negro. Para manifestar, reflexionar y pedir respeto por el fallecimiento de 19, ahora, lamentablemente, 20 mujeres que deberían estar vivas. Hoy es un día para reflexionar sobre lo que no debió pasar. De enero a octubre, hubo 32.721 denuncias por violencia doméstica en Uruguay. Es una cada 13 minutos. Y en varios medios, en las páginas se ponen de luto y prevalece el color negro, como están 180. Se trata de una jornada de reflexión en el marco de 16 días de activismo que finalizarán el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Día Internacional de los Derechos Humanos